Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo Hola compañeros, un día más una mañana de Zorzales en puesto fijo. Hoy es el día de transición después del gran fin de semana que tuvimos, el cual ya veréis, imagino y nada, parece que se siguen moviendo este año está viniendo la migración de Zorzales súper tarde pero no para, es como que no vienen muchos pero sin prisa pero sin pausa el caso es que se siguen escuchando a esta hora que apenas se ve y nada, lo que sí es que hace mucho aire que eso no nos favorece el otro día como ya comenté en cuanto se cortó el aire fue cuando empezamos a ver los pájaros entrar por aquí hoy parece que no se va a cortar, de hecho parece que va a ir a más así que no sabemos cómo evolucionará ya estamos escuchando los primeros alirrojos y vamos a cargar la escopeta muy rápido y aprovechar estos mañaneros que siempre gustan bien tiene mala folla, la verdad cuando sea de día miraremos es que parece fácil parece fácil porque dices bueno si no hay mucho y el otro día me tiré el suelo y todo a palparlo con las manos porque no lo encontraba yo creo que voy a tener que hacer de las mismas porque no ves cuando amanezca un poco y se vea daremos una vuelta ese no sé yo si dará buscar a este como intentarlo eso sí joder qué intenso no ok no 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 Vino de esta balada El aire se lleva a los pájaros, pero vamos, a Pekín se lo lleva Hoy va a estar la cosa complicada de buscar Tenemos que buscar los rápidos porque ya os digo que es que el aire lo empuja, lo empuja, lo empuja y cuando quiera acordar, adiós pájaro Bueno, a ver si encontramos el mañanero este Como estamos aquí, que es que ha tenido que caer aquí, nos cayó a 4 metros o 5 Pues fíjate tú que le habíamos tirado a dos pájaros super largos Y digo, bueno, para qué le tiro a eso Y justo al tirar, ha pasado este ratero que también iba a la hostia de largo y ha caído A ver si con el aire podemos encontrarlo Mira lo que fue, que rápido Pues mira, igual que a primera hora hemos tenido mala suerte con los pájaros Porque el que matábamos se lo llevaba al aire y no había manera de encontrarlo Ahora estamos teniendo bastante suerte Voy a dar otra vuelta a ver si encuentro el que maté aquí a primera hora No, bl*** No, bl*** Mira que tengo suerte, eh Ya os digo que Que la misma mala suerte que hemos tenido antes ahora la estamos teniendo Pero en buena Encontrando Al menos encontramos el primero que cayó hacia allá Vamos a salir Vale, ha caído allí. Voy por el aire, no me ha movido para acá. Me preguntaba, no me ha movido hacia aquel lado porque por el aire, hace mucho, parece que lo empuja hacia allá, pero un montón hemos visto. Entonces me he ido corriendo y efectivamente están pasando unas bandas por ahí que de hecho nos vamos a cambiar, cuando encuentre este nos cambiamos. Qué bonito, palomas, zorsales. Uy, 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 uy. No es buena ver. Espectáculo de la migración. Bueno, este aire al final es tanto migración como no migración. El aire acondiciona mucho a los animales y hoy, sin duda, pues estamos viendo un claro ejemplo. Parece que van todos por allí. Nos vamos a poner un poco en la esquina esta, a ver qué observamos. Bueno, si vemos que el paso se reparte, pues bueno, como nosotros tenemos el puesto allí, pero si no, pues probaremos hacia aquel lado, a ver. El aire acondiciona muchísimo. Mira, se ha pasado por encima de nuestro puesto y eso, pues por donde estamos. Mira dónde está el cabrón. El puesto está allí. No hemos movido hacia allá. No hemos movido hacia allá. No hemos movido hacia acá. Y hemos visto muchísima cantidad por el monte. Pero, guau, aquí yo he matado dos. No he podido coger ninguno. Es que prefiero no tirarle antes de cazar allí, la verdad. Entonces, nada, yo creo que por el tema del aire, por aquí es donde se concentran algunos más. Y por aquello, por lo que sea, hoy lo toman poco. Así que nada. Hoy vamos a cazar un poco más hacia la derecha de lo que viene siendo habitual y a ver si aquí hay algo de más suerte. Esto sí que es suerte. Mira. Las brazos estéricas como están. En vez de caer así encima, cae así. Ya no lo ve. Pues lo dicho, no hemos cambiado de allí a aquí, de aquí a allí. Y allí es que no estoy cómodo porque estoy detrás de un espino. El que entra, nos ve, se dalea. No ves, mira. Hacen así, van muy altos. La mayoría van muy altos por ahí. Y por ahí la verdad es que entran menos. No, pero el que entra, entra bueno. No me miro aquí alto. Entra bueno de distancia. Así que... Así que nos vamos a ir para allá. Que yo por lo menos me siento más cómodo. El aire es la hostia. Así que se os déjenино. No hay demás. No hay mucha gente. No hay ningún Alexis. No hay ni un amac interventionista de la charla de lo menos. Y a todo. Imagina en eso. Está preparado. Pensamos. Cuént wide nos indica. Fue a hacer cerca de 49 años. Com 빠른 caer a las aguenas. No hay meaning ideaslemente en economies. Como por lo que habéis el golpeado, llegue esta en conexión mít تسبofa. Intenamente renal. ya estaba cumplido pero no me encontro, y ahora a ver si encontramos el que cayó aquí madre vale, a mí las viñas me me traslocan un poco porque claro ya no sabes entre qué ha caído detrás de la sabina que ya no saben qué fila de en qué fila de de viña ha caído y vamos hemos escuchado clarísimamente el pájaro iba chillando porque quedaba con un poco de vida y se ha escuchado el porrazo seco y normalmente cuando caen así o sea con el porrazo se matan pero creo que no lo suelo poner en los vídeos pero siempre me doy una vuelta y la verdad es que cuando ya con tranquilidad y eso los busco, suelo encontrarlos ahhh que mal mascotas abundernos siempre todo otro t Gracias.